El mundo de los embutidos es casi infinito y por eso en este programa les dedicamos un apartado especial con el fin de ir conociendo las diferentes especialidades locales que vamos encontrando por tierras andaluzas. Hoy estamos en Laroya, en la provincia de Almería, para visitar una empresa familiar que elabora embutidos con sabor a tradición. Mi nombre es Salvador Segura Riaga, soy gerente de embutidos caseros Laroya, una empresa familiar. Somos una empresa joven, hemos empezado hace poco, pero tenemos una experiencia de antiguamente cuando nuestras abuelas hacían embutidos y no hemos atrevido a hacer un producto de calidad y de buena artesanía. En esta casa se presta especial atención a la materia prima con la que se preparan todos sus embutidos caseros, que se elaboran a mano como toda la vida. La materia prima que utilizamos es materia prima de máxima calidad, cogemos el magro de 80-20, que es el magro número uno ahora mismo que hay en el cerdo ibérico y no escatimamos nada en materia prima para que salga un producto 100% buenísimo. En todas sus especialidades podemos encontrar el sabor que le aportan la selección de especias que son las que marcan el matiz en cada zona de Andalucía que visitamos. Continuamos en la localidad de Laroya, en la provincia de Almería, donde estamos disfrutando del sabor auténtico de las preparaciones de siempre, gracias al trabajo de una joven empresa familiar que pone todo su empeño en recordarnos los auténticos embutidos cortijeros. Estamos haciendo en estos momentos un chorizo, estamos embutiendo chorizo con una mezcla de carne y especias que son las típicas de antiguamente de aquí de Laroya, que es el toque fundamental que le damos al chorizo, un toque cortijero, 100% que le fascina a la gente. Morcilla dulce y picante, chorizos, salchichón, blanquillo, longaniza o butifarra son algunas de las variedades de embutidos que cada día se comercializan desde esta casa. Aquí tenemos los cortes del embutido o casero que elaboramos en nuestra fábrica y servimos aquí en el restaurante y gracias al clima que tenemos aquí en Laroya sale este producto con esta curación que es una exquisitad para el paladar. En los meses de frío, los embutidos nos acompañan en potajes, ollas y cocidos y en verano, nada mejor que embutidos caseros para organizar una buena barbacoa o bien para consumir como ingrediente de nuestras ensaladas.